Nosotros trajimos a Katia, tocamos timbre, salió la enfermera, nos dijo que le tomó la temperatura a la niña. Ya viene la doctora, se metió para adentro, no salió, volví a tocar yo timbre. La señorita salió y dijo, cálmese mamá, está en un hospital, no va a pasar nada, se volvió a meter para adentro. Una mamá fue a buscar a la doctora, la doctora estaba durmiendo. Yo creo que si la doctora, como doctora y estaba en una guardia, no tendría que estar durmiendo, tendría que haber estado presente. ¿Cuánto tardó la doctora en atenderla, Katia? 45 minutos, por lo menos 45 minutos. Ya Katia se sentía muy mal, decía que se sentía mal. Sí, Katia se quejaba, se quejaba, se quejaba. Y nosotros llamábamos a la enfermera y le decíamos, mira la niña, cómo transpira, se está poniendo pálida. La niña mira los deditos, mira la boquita, ya se está poniendo moradita. Ya va a venir la pediatra, ya va a venir la pediatra. Entonces yo creo que también como enfermera tendría que haberle ido y golpear la puerta o buscarla donde estuviera, porque después ella dijo que no estaba durmiendo. Cuando la atiende, ya ve que está muy grave y qué pasa después. Le dijo, venga para acá por el lugar donde enfermería. No, 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 vamos para allá, donde atienden ahora la pediatría. Resulta que cuando ella lleva a la bebé y dice, démela, la nena se orina. Entonces dice, no, no, llévela a usted. Y ella le decía, pero la nena ya no respira, hagan algo, ya, ya, ya. Y la metieron para adentro y nos sacaron afuera. Y ellos estuvieron ahí como una hora adentro con la niña. Nos sacaron a todos afuera, solo estuvieron los médicos, los enfermeros. Y después, bueno, después de la hora y algo salieron y dijeron que le habían hecho todo lo posible, que la niña había fallecido. Ellos se quieren cubrir y lavarse las manos, porque la niña venía respirando, la niña venía quejándose. Y hay gente que me dijo que ellos servían de testigo, porque fueron y que había gente en el hospital, no solo yo, había gente en el hospital para atenderse. Había una señora que decía que estaba de la una y media de la tarde y que no salía nadie a atender. Nos dijeron que había muerto de un paro respiratorio, cardio respiratorio, sí es cierto. Pero el cuadro que la llevó a la muerte no se le explicaba. No, y la chica, la forense, cuando fuimos a retirar el cuerpito, ella nos dijo que no habían mandado nada, ni un informe allá. Nada. Que la criatura llegó como NN, nunca le dio un informe de acá. Nada. No podíamos retirarla, porque no habían pasado ni un informe. Un momento.